... Nosotros entendemos la competitividad como un valor positivo... ...hoy en día parece que el ser competitivo... ...y el querer despuntar... ...pues que a veces tiene ciertas connotaciones que no son tan positivas... ...y nosotros lo entendemos totalmente distinto... ...entendemos que ser competitivos... ...tener una visión de lo local para hacerla global... ...pues es una... ...casi una ventaja... ...y no solo para nosotros como empresa... ...sino para todo el territorio... ...y para otras empresas que nos acompañan también. Recibir una estrella Michelin más... ...pues bueno, es importante ¿no?... ...sobre todo teniendo en cuenta... ...que primero hemos mantenido las tres de Azur-Mendín... ...y después hemos adquirido una nueva... ...para el nuevo proyecto Eneco... ...y en muy poco tiempo pues bueno, ha alcanzado la excelencia... ...no solo en cuanto a la estrella Michelin ¿no?... ...sino sobre todo... ...y lo más importante... ...el feedback que nos están dando los clientes en el día a día ¿no?... ...ese reconocimiento al trabajo y a la tarea bien hecha. Siempre decimos que... ...que todo aquello que vamos consiguiendo además... ...hay que despojarse de ello... ...cada día para volver a conseguir nuevas cotas y nuevas metas ¿no?... ...así que siempre sin... ...siempre imaginando y soñando... ...un futuro pero desde el presente... ...con los pies y la tierra. ALMENTAZIOS Sarionek ematen diguna da... ...ba... ...azkenean bultxaka da bat, eta bultxaka da horrek... ...harregita garbi usten du gure... ...ikuspuntutik... ...ondo arigarela bai... ...zukaldatzen... ...gure ardoak ere egiten... ...baina bestialde batetik ere... ...atzeko zukalde hori... ...ekusten ez den zukalde hortan ere... ...ondo arigarela... ...etorkizu nobeago bat... ...zukaldatzen eta horrek esan nahi du... jazan garritasunari, garantia hondibaten, matenari garela elikaduraren mundutik, baita osagaiak edo elikagaien mundutik, konpromesu sosialak ere garantia hondibat duela gure ikuspuntutik, eta nola ez, etorkizunari beigira, gaurkotik osasuna ere zukaldatzen ari. Aziak garela eta bide hori ere, azari hauek indartu egiten dutela. Oka Striicheaus Oka imo Oka turintu egiten dago Enred Aurkitu genuen, despazio bat bizitza edo Alma zuena, y, por lo tanto, espacios de interés garra. El hotel urbano, 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 el hotel urbano. Erbano, el hotel urbano. Naix, eta txikiak izan, zaiatu geha, ez gausa oso berri bat egiten, baizik eta gure bezeroa gustora egoteko, gaur egun zer biharko dituzten gauzak integratzea espasionetan. Eta guretzako garantituena, pertsona da. Berrikuntzak, pertsonaren alde. Es pertsona berrikuntzaren menpe. Eta hori, da gure idea. Saribat jasotzea da bultzada izugarria eta oso lagungarria guzti honei aurreiteko. Noski asko animatzen du eta indarrake maten dizkigu aurrera jarraitzeko. Aztenberkena Eta hori urteantzen dueraz egiteko hakt unprecedented. Horrera asko izango presentatzen dut duen gertotzen duerazera. y es mostrar a todas las personas que nos visitan nuestras raíces, nuestra tierra y nuestra historia. Yo creo que este premio supone un compromiso, un compromiso con esos enoturistas que somos gente afortunada, que vengan a nuestra casa durante dos, tres, cuatro horas para nosotros poderles hablar de nuestra vida. Es algo increíble. El futuro es muy esperanzador porque estamos llenos de sueños y la generación que me precede está muy, muy preparada. Entonces, plena confianza en ellos, pleno apoyo y mucha disciplina, mucho trabajo y mucha pasión. Sobre todo pasión, porque si algo es el vino, es pasionar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.